Hola a todos, ¿qué tal? Soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer otra receta, la última. Ya lo sé que este año hemos subido poquitas, el año pasado subimos más, pero es que con el trabajo ando fatal de tiempo, entonces no me ha dado, no me da más de sí la vida. Y ya lo siento, a ver si para el año que viene podemos subir más recetas. Bien, la receta de hoy es un turrón de chocolate y almendras. El año pasado sabéis que hicimos el turrón tipo suchar de chocolate, pues este año el de chocolate va a ser el turrón de almendras. Os digo los ingredientes. Necesitamos 100 gramos de chocolate con leche. Necesitamos 100 gramos de chocolate fondant del de postres. 50 gramos de manteca del cerdo y 200 gramos de almendras tostadas. 4 ingredientes y menos de 10 gramos de leche. Bien, pues vamos a empezar. Vamos a poner en el vaso los chocolates. El chocolate del de postres, el fondant, y el chocolate con leche. Y lo vamos a triturar 15 segundos a velocidad progresiva de 5 a 10. Ponemos el tiempo, 15 segundos, y empezamos por el 5 y sabéis que vamos subiendo. Muy bien, ya está. Ya sabéis que cuando ponemos cosas duras a triturar hace mucho ruido. Vale, cerramos, le damos al siguiente, y dice que añadamos la manteca. Ahora, vamos a bajar el chocolate, mirad como nos lo ha dejado. Vamos a bajar lo que se nos ha quedado aquí subido. Y añadimos la manteca de cerdo. Y ponemos 5 minutos, 50 grados, velocidad 2. 5 minutos, 50 grados, y velocidad 2. Vamos a fundir el chocolate. Bien, pues ya está. Le damos al siguiente. Nos dice que echemos las almendras. Y mezclamos 15 segundos, a velocidad 2. 15 segundos, a velocidad 2. Bien, ya está. Le damos al siguiente y nos dice que lo pongamos en un molde y enfriemos. Bien. Yo tengo de estas cajitas de turrón de madera. Si no tenéis cajitas de estas, en los gris de leche, las partís así a lo largo. Y también nos valden como molde. Bien, pues ya tenemos nuestro turrón de almendras. A ver, extendemos bien. Extendemos bien por todo. Damos un golpecito a la caja. Para soltar las burbujas de aire. Y ya está. Venga, ahora os lo enseño. Bien, mirad como está. Ahora hay que dejarlo enfriar. Una vez que esté frío ya podemos desmoldar y comer. Bien, pues ya habéis visto que facilito y que sencillo. Os he dicho que menos de 10 minutos, ¿eh? Menos de 10 minutos tenemos un turrón de chocolate hecho. Cuando esté frío y lo desmolde, os pongo la fotito en el vídeo como siempre, ¿vale? El último vídeo de Navidad. Y quiero deciros que, pues eso, que paséis una feliz Navidad a todos. Un gran año nuevo. Y que nosotros volvemos el 10 de Enero, que es martes. Volvemos con nuestros vídeos. Hoy es Nochebuena. Espero que paséis una buena noche con la familia, con los amigos, con quien cada uno quiera. Y mejor esté. Y eso, pues feliz Navidad. Lo de siempre. Recordaros que subimos vídeos al canal martes, jueves y sábado. Que os suscribáis, que le dais a me gusta, comentarios, sabéis que os leo, que os contesto. Me hace muchísima ilusión cuando os leo. Y que espero que sigáis ahí conmigo el año que viene. Que paséis una feliz Navidad y una gran entrada de año nuevo. Chao. Chao.